El H. Bildu Garacaldo ha convocado esta roda de prensa con motivo del fallecimiento en accidente laboral del vecino de la localidad, Juanjo Bodeguero Álvarez. Como todo el mundo sabe ya, a estas alturas, víctima de una muerte violenta provocada por la siniestralidad laboral. En primer lugar, es nuestro deseo trasladar el más sentido pésame y solidaridad a su mujer y a sus dos hijos y hacerlo extensible también, como no, al resto de sus familiares, los cuales, sin duda, estarán viviendo un calvario inimaginable. En segundo lugar, desde H. Bildu queremos explicar el contenido de la nota de prensa que dimos a conocer ayer a los medios de comunicación a este respecto y en la que denunciábamos y calificábamos de inadmisible la actitud del alcalde de Garacaldo, plena de falta de respeto y de sensibilidad en relación a casos trágicos como el que nos ocupa y similares, como el de Tomás, vecino de Luchana, fallecido en mayo, víctima también de una muerte violenta en accidente laboral también en el sector de la construcción. Para ello, es necesario realizar un breve repaso de los hechos acontecidos. Desde H. Bildu siempre nos hemos caracterizado por una profunda sensibilidad por la lucha en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. Son numerosas las ocasiones en las que emprendemos iniciativas a este respecto y también apoyamos las iniciativas planteadas por otras organizaciones políticas, sindicales y sociales. Entre otras razones, para fomentar el trabajo en condiciones dignas para todas las personas y para erradicar la lacra de la siniestralidad laboral. Una lacra que lleva arrebatadas 30 vidas de trabajadores en Euskal Herria en lo que va de año. Una lacra que, lejos de erradicarse a pesar de la multitud de normas y leyes, aumenta por un cúmulo de circunstancias. Reformas laborales que priorizan el enriquecimiento de unos pocos frente a las condiciones de seguridad de la mayoría. La precariedad laboral, la subcontratación, sin garantías, y una normativa de seguridad que en muchos casos se queda en papel. La prevención de papel, que se llama. Como dice un eslogan, la seguridad y la salud es cosa de todas, es cosa de todos. Trabajadores y empresarios, y también de las administraciones, incluidas las locales. Aunque hasta ahora parecía que esto no iba con el alcalde de Baracaldo. A pesar de que la siniestralidad laboral de la que hablamos nos ha arrebatado la vida de dos vecinos del municipio. Pues bien, en el día de hoy se ha convocado junta de portavoces para tratar el asunto. Por ejemplo, dicha gestión es potestad del alcalde, pero no vaya a pensar la gente que se trata de una iniciativa suya, nada más lejos de la realidad. Y es que sigue sin cambiar nada en este respecto, pese a los fuegos de artificio. Es necesario dar a conocer que EH Bildu registró de manera oficial ayer a las 10 de la mañana un escrito solicitando la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces. Pues bien, la convocatoria oficial se nos trasladó alrededor de las 12 del mediodía. Tenemos indicios más que suficientes para pensar que el alcalde no tenía previsto convocar la citada Junta de Portavoces. Lo cierto es que no contábamos con que Alfonso García fuera a hacer caso de nuestra petición. Y el motivo es muy sencillo. Teníamos un precedente muy cercano en el tiempo que nos invitaba al pesimismo. Como recordarán, el pasado mes de mayo se producía la muerte violenta de Tomás, vecino de Luchana, en accidente laboral en la UPV de Leioa. Al día siguiente, EH Bildu realizó la misma gestión que en este caso. Solicitud por escrito de convocatoria de Junta de Portavoces para instar al ayuntamiento a una serie de cuestiones. Pero no se volvía a saber absolutamente nada al respecto. El alcalde decidió dar la callada por respuesta, lo cual resulta sangrante. En primer lugar, por el desprecio hacia nuestro vecino. Y en segundo lugar, por el desprecio hacia su familia y por el agravio comparativo que ello supone. Y es que, como también recordarán, tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, ocurrido escasas fechas antes, el alcalde de Baracaldo se apresuró a convocar al día siguiente la Junta de Portavoces para emitir un comunicado de condena. El alcalde de Baracaldo ponía de manifiesto su baremo de las personas clasificadas por categorías, ciudadanos de primera y de segunda, víctimas importantes e irrelevantes, políticos de la casta y ciudadanos de a pie. De ahí nuestra sorpresa con la convocatoria de la Junta de Portavoces de esta mañana. Bien es cierto que más vale tarde que nunca, sí, pero de nuevo a rebufo de la coherencia, del respeto y de la sensibilidad y del mundo. Convocatoria a iniciativa de E. H. Bildu, no del propio alcalde. Y a raíz de todo esto son varias las preguntas que nos surgen. ¿Qué ha cambiado para modificar la manera de gestionar situaciones similares? ¿Por qué ahora? Y sobre todo también, ¿qué pensará la familia de Tomás sobre el desprecio del alcalde en su caso? Desde H. Bildu queremos informar que hemos llevado a la Junta de Portavoces los siguientes puntos. Idénticos a los que planteábamos con motivo del fallecimiento en mayo del vecino de Luchana y que el alcalde no consideró oportuno tener a bien en su momento. Y son los siguientes. Mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la familia del trabajador fallecido. Que el Ayuntamiento de Baracaldo ponga los medios necesarios para esclarecer lo sucedido. Que el Ayuntamiento de Baracaldo se persone como acusación popular caso de que se abra la vía judicial para esclarecer este accidente laboral. Que el Ayuntamiento marque un día de duelo como señal de respeto al trabajador fallecido y a su familia. Que el Ayuntamiento se sume a las movilizaciones de denuncia de lo ocurrido que se convoquen en Baracaldo. Y por último, que el alcalde de Baracaldo dé a conocer a la ciudadanía las convocatorias y les llama a participar en las mismas. Y para finalizar, el Grupo Municipal EH Bildu queremos reiterar nuestro pésame a la familia, nuestro malestar con la actitud del alcalde de Baracaldo, Alfonso García, en base a todo lo anteriormente expuesto, así como llamar a la ciudadanía a participar en la concentración convocada para esta tarde, miércoles 3 de septiembre, a las 7 y media en la vidionera por los grupos sociales y sindicales con objeto de denunciar las muertes violentas en forma de accidentes laborales provocadas por una precariedad en las condiciones de trabajo que hace que aumente cada año la lacra de la siniestralidad. Bueno, como hemos explicado, efectivamente se ha producido la convocatoria de esa Junta de Portavoces que ha tenido lugar esta mañana a las 10 menos cuarto para ser exactos. Queremos denunciar también que el texto, la declaración institucional, se nos ha facilitado con tan solo 30 minutos de antelación, a las 9 y cuarto la hemos recibido en el despacho, tiempo insuficiente del todo para poder estudiarla y valorarla como merece. Y bueno, simplemente matizar que no ha salido adelante el texto propuesto por parte del equipo de gobierno socialista, sino que se han incluido una serie de matices posteriores. En el segundo párrafo, principalmente, se aludía a que el Ayuntamiento de Baracaldo confía en que la investigación del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, o SALAN, esclarezca las causas del accidente para poner los medios oportunos y que no se vuelva a repetir un luctuoso suceso de este tipo. Bueno, lo consideramos insuficiente a todas luces. Entonces, nosotros pedíamos que el Ayuntamiento de Baracaldo se personase como acusación particular y, evidentemente, el tema de la investigación era algo que cae por su propio peso. No se trata de confiar en los medios, sino de ponerlos de antemano y de exigirle a estos medios, en este caso a la Administración Pública, a OSALAN, que actúe antes, que ponga medidas proactivas y no a posteriori. En segundo lugar, también queríamos denunciar que en el cuarto párrafo, y leo textual, citaba el texto que presentaba el equipo de gobierno socialista, en este sentido, resulta indispensable impulsar por parte de las instituciones competentes en la materia campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como que las mismas ejerzan los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. Bueno, consideramos que esto es puramente protocolario. Nuevamente, aludíamos en nuestro texto a la llamada prevención de papel y creemos que este es un claro ejemplo. Se hace ilusión a campañas de concienciación y a controles necesarios. Nosotros queremos exponer desde aquí nuestra más profunda jeja sobre el mal funcionamiento del sistema en general. El sistema no funciona. Existe un montón de normativa, desde el 95 hay una ley de prevención de riesgos laborales con leyes, reales decretos, derechos, obligaciones y sanciones. Y no se cumplen. Y no se cumplen, consideramos, por una razón muy sencilla, porque no existe una concienciación como tal. Consideramos que la base es la cultura, la cultura en todos los ámbitos, tanto a nivel de administración, tanto a nivel de empresarios como a nivel de trabajadores. Es necesario. Y, por último, también considerábamos importante matizar que el Ayuntamiento de Baracaldo exigía en su texto el cumplimiento estricto de la normativa de seguridad y salud a empresas y trabajadores. Hombre, el cumplimiento de la normativa es cuestión de tres partes. Administraciones públicas, también las locales, incluido el Ayuntamiento de Baracaldo, aunque no parezca que vaya con el alcalde, empresarios y trabajadores. No puedes exigir solamente a empresarios y trabajadores y dejar fuera del círculo a las administraciones. Bueno, como hemos comentado, finalmente este texto se ha modificado y ha sido avalado, con los cambios pertinentes también por EH Bildu. Y, por último, queremos hablar sobre otra cuestión que nos ha acogido por sorpresa durante la celebración de esta Junta de Portavoces, que se ha convocado para valorar el accidente laboral sufrido por nuestro vecino de Baracaldo. Y es que nos han presentado un texto, una declaración institucional, con respecto a unos hechos que parece ser que acontecieron en la noche de ayer respecto a un ataque, y cito textual, contra la Casa del Pueblo de Baracaldo. Bueno, simplemente explicar que EH Bildu se ha abstenido en la votación, y la razón es muy sencilla, no estamos de acuerdo con los términos. En primer lugar, en el primer párrafo se hacía alusión a la condena. Nosotros lo hemos dejado claro y manifiesto desde que iniciamos la legislatura. Todos los miembros de EH Bildu, sin excepción, rechazamos todo tipo de violencia, tanto este ataque como cualquiera que se haya podido producir y que se vaya a producir. Por lo tanto, en primer lugar, matizar ese aspecto. EH Bildu rechaza todo acto de violencia, todo, cualquiera. En segundo lugar, nos parece muy capcioso el relato de los hechos. Se nos citan una serie de cuestiones supuestamente acontecidas, y el motivo de nuestra abstención también es por el siguiente motivo. Pedimos el esclarecimiento de los hechos. Se nos presenta un relato, del cual no tenemos por qué dudar, pero en él se sacan unas conclusiones que no sabemos si son ciertas o no. Por lo tanto, solicitamos al equipo de gobierno, a través de los medios de los que dispone, autoridades policiales, etc., que pongan a disposición todos los medios a su alcance para esclarecerlo. Y una vez que se esclarezca, que nos sentemos para valorarlo como merece el caso. Y en tercer lugar, queremos hacer también una denuncia con respecto a la terminología utilizada en el texto, absolutamente capciosa, y que directamente dirigía el foco a un colectivo político e ideológico concreto. Para finalizar, con una frase que realmente nos ha llamado negativamente la atención, que es el aspecto relativo a... El equipo de gobierno, a través del texto que nos ha presentado, solicita a todos nuestros vecinos y vecinas su colaboración para el descubrimiento de sus autores y su puesta a disposición de la justicia. Bueno, consideramos que no son conscientes de lo que están solicitando, y que son prácticas que se retrotraen a tiempos de la más pura irrancia dictadura que se han vivido aquí no hace muchos años. Y que podríamos entrar en un juego francamente peligroso si pedimos a los vecinos que denuncien.